Muy buenas tardes, vengan todos ustedes. Efectivamente, ustedes saben que como Presidente de la República tengo innumerables invitaciones a participar en diversos eventos todos los días, muchos. Y entonces cuando vimos y estábamos programando los eventos de esta semana, yo vi una invitación para participar en la clausura del residentado de la especialización de 194 médicos, de los cuales 85 son mujeres y 109 son varones. Y yo les dije, quiero ir a esta ceremonia. Y me dijeron un poco raro por qué. Y es por, precisamente, estar aquí tiene muchos significados. Primero que la salud es sumamente importante para el desarrollo humano. Cualquier cosa puede esperar, la salud no. La salud es fundamental. Y este es un gobierno que lo entiende y a pesar de lo mucho que hay que hacer para mejorar el sistema de salud, estamos trabajando poco a poco para lograr este objetivo. Y además, el hecho de reconocer su esfuerzo, el esfuerzo de los 194 integrantes de esta promoción de residentado, que es fruto no solamente de un esfuerzo individual de ustedes. Cuando alguien asume retos de este tipo, compromete, no solamente individualmente, sino compromete a toda la familia. Como bien lo han dicho los doctores que me han antecedido, estos esfuerzos también involucran a los padres, a los hijos, a los esposos, esposas, porque es un esfuerzo de sacrificio. Y creo que lo menos que como representante del gobierno y del Estado peruano debo hacer es agradecerles. Gracias por ese esfuerzo. Porque esto se suma a los 6, 7, 8 años de estudios de pregrado, a su año de internado, de su serum, y ahora están 3, 4, 5 años más de especialización. O sea, miren, tantos años de esfuerzo para servir, para servir al prójimo, para servir a la comunidad. Y por eso es necesario en ustedes reconocer el esfuerzo en general de los médicos en nuestro país que cumplen una gran labor sumamente importante y necesaria. Yo tengo como costumbre viajar al interior del país por lo menos dos veces, si puedo, tres veces por semana. En este año, cuatro meses que estoy en el cargo, ya he tenido alrededor de 150 viajes a costa, sierra y selva del país. Y donde yo voy, siempre la gente me pide que mejore en ciudades grandes, medianas y pequeñas la salud. Y lo que me piden en todas partes donde voy, porque yo visito centros de salud, hospitales de diferentes categorías, del minsa de salud, y siempre me dicen lo que falta, presidente, son especialistas. Por favor, queremos especialistas. Ver que aquí hay una numerosa promoción de 194 especialistas me da satisfacción, sabiendo que es insuficiente, que requerimos mucho más aún. Requerimos quizás miles de especialistas para cubrir la brecha que tenemos, pero ya con su esfuerzo estoy seguro que en algo se va a minorar este requerimiento, esta necesidad. Por eso, mientras que uno de sus docentes, el director de la oficina académica, de investigación, le decía ojalá todos se queden acá, yo al contrario le digo, ojalá que vayan por todas las regiones del Perú, yo al revés, nos los vamos a pelear, doctor. Y es que tan importante, tan importante como atender la ciudad más poblada del país, como es Lima, con 10 millones de habitantes, igual o mayores necesidades tenemos en sitios alejados de las zonas urbanas, donde ustedes con su vocación de servicio quizás van a realizar una labor de mayor entrega y sacrificio para la cual han sido formados. Finalmente serán sus propias perspectivas las que indiquen dónde van a servir, sea donde fuere, yo les deseo el mayor de los éxitos, porque si han hecho tanto esfuerzo para formarse, ahora lo que toca es dar esa formación en beneficio de la sociedad. Lo hagan aquí, lo hagan en ciudades grandes, pequeñas, o se vayan a sitios alejados donde quizás la necesidad sea mayor, va a ser bien reconocido. Y entonces tenemos que dar una visión integral de lo que requiere para mejorar la salud. Donde vamos, y una de las principales constataciones que hice, es que en diversos territorios de nuestro país están construyendo hospitales, hospitales nuevos que van a sustituir a hospitales que ya cumplieron su ciclo, que tienen 50, 60 años y en consecuencia requieren ser cambiados. Pero siempre la duda que tengo cuando viajo y estoy con la Ministra de Salud, y me dice, va a quedar un hermoso hospital, pero lo más importante no es la infraestructura, o sea, no son las paredes, los techos, ese recurso humano. Y mi preocupación es un nuevo hospital más grande, va a requerir no solamente los actuales, y requiere más médicos, o sea, más personal asistencial. Y es ahí donde está el reto para poder seguir atendiendo. Y estamos en ese esfuerzo de construir los nuevos hospitales, estamos en el esfuerzo de tener una alimentación saludable, que es lo que se trata de las ciencias de la salud. Lo ideal es cuidar la salud, y la especialización y el esfuerzo es cómo cuidamos la salud. Y entonces tenemos que tener una alimentación saludable, y para eso hay todo un esfuerzo que a través de los octógonos para dar información al consumidor y para que pueda tener recientemente. También el mismo aspecto de mejorar la salud, la salud es un proyecto de ley que hemos enviado al Congreso de la República para que permita que todas las farmacias tengan también un stock de medicamentos genéricos, de fácil acceso a la población, porque definitivamente hay medicinas tan caras que no permiten el acceso de un gran porcentaje de la población. Y entonces es ahí donde también nuevamente requerimos de ustedes que en el diagnóstico que hagan de las diversas enfermedades puedan también hacer la receta del genérico para que pueda ir directamente y acceder. Hay gente que sí puede acceder a medicamentos de marca, pero debemos dar esa posibilidad. Entonces, la salud es eso, la salud es tener mejores infraestructuras, tener mejor equipamiento, tener acceso a los medicamentos, pero todo eso es vano si no tenemos a ustedes. Ustedes son la razón de ser y el actor más importante de la salud, el recurso humano. Por eso aquí es sumamente importante reconocer ese esfuerzo, y más aún, como han destacado, esfuerzo en una institución tan emblemática como es el hospital Edgardo Evagliati, que es un ícono de la medicina nuestra aquí en el país, en el cual yo estoy ligado desde nacimiento. Les cuento una anécdota, yo soy, como ustedes saben, moquehuano. Yo siempre digo, ¿de dónde eres? Moquehuano. Yo he sido autoridad en Moquehuay, viví en Moquehuay, mis padres moquehuanos, mis hijos moquehuanos, todo. Pero sin embargo, por un problema de salud, de un parto muy difícil de mi madre, y como en Moquehuay, hace 56 años, no había especialistas, tuvieron que evacuar a mi madre de urgencia a Lima para que yo nazca acá. O sea, yo estoy ligado a Evagliati desde nacimiento. Así que soy un moquehuano nacido en Evagliati, y por falta de especialistas, de médicos especialistas. En consecuencia, así es la vida, y yo estoy seguro que ustedes van a llevar su esfuerzo, su conocimiento, para que sea mucho más efectivo a todos los rincones del país. Y por eso he querido estar aquí, para acompañarlo unos breves minutos, para en nombre del gobierno, en nombre del Estado, en nombre de todos los peruanos, agradecer el esfuerzo que hacen los médicos para dar salud, con condiciones que no son las más adecuadas, y que vamos a seguir haciendo el esfuerzo de mejorarlas, como ha dicho. Era inconcebible que un hospital de esta categoría, para trasladar dentro del hospital, para emergencia, tenía que el paciente, subir a la ambulancia, salir a la calle para entrar de nuevo. Y eso no podía ser, ¿no? Con una solución simple, ingeniosa y práctica, hemos atendido esa problemática. Y así como eso, tenemos que seguir trabajando, con iniciativa, con dedicación, con amor por nuestro país. Amor que ustedes demuestran día a día en su trabajo, y para lo cual quiero hacerles el agradecimiento, la felicitación y el reconocimiento por el esfuerzo que día a día ustedes prestan en beneficio de toda nuestra sociedad. Muchas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.